bueno 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 qué tal amigos aquí estamos un día triste de lluvia un día de muchas noticias que están levantando ampollas y la verdad es que no prometen a bueno las cosas que hay la verdad es que no prometen nada de nada amigos a ver una cosa interesante que os digo y según parece el gobierno está haciendo maniobra fea y ahora que ha descubierto los papeles donde están las mascarillas y toda la movida es donde saber dónde viene todo esto es complicado amigos muy riquete complicado no sé dónde vamos a llegar no sé dónde va a parar pero una cosa si es cierta amigos demasiado cierta están mandando dinero a todos los empresarios que están fuera de españa están mandando dinero y a nosotros que nos den por culo esto es desesperante esto es totalmente desesperante amigos va a mandar dinero a otros que están fuera que manda un producto aquí a españa en otros países porque han ido porque le han dado la gana son inversores también pero el producto nacional toma por culo nosotros toma por culo y los empresarios cogiendo dinero de sánchez y ahora diciendo que podemos que la riqueza las tiene que donar a todo el pueblo no puedo no también las tuyas no ya que vives en un chalet de 600 mil euros con el corte de la guardia civil pues debería de donarlo no digo yo también que pasa que somos tonto lo que esto es una ruina ruina gorda esto es una ruina mala 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 esto lo está yendo de las manos el gobierno de todo esto no puede ser no se habla nada del campo no se habla nada de los autónomos agrícolas ni de los ganaderos nada 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 de nada todos los países de la comunidad europea incluso hay algunos que las hipotecas el tema del autónomo el tema de la electricidad del agua ciertas cosas no dejan de pagarlo pero están al mínimo tío el mínimo de base tío y ahora la nueva ley de alemania que dice que tiene que reducir políticos alemania que tiene 70 millones de personas tiene 250 mil y españa que tiene 47 millones de personas con 50 tiene 450 mil más el doble y venga dinero para ello para nosotros nada lo que se diga una cosa señores esta crisis nos va a costar un dinero enorme a todas las personas de españa a todos esto nos va a costar fatiga esta mala gestión la vamos a pagar nosotros con crece y bastante 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 con crece esto es inadmisible tío yo no sé dónde vamos a llegar la verdad es que no lo sé es un problema serio serio y gordo la agricultura se muere tío se muere la gente cuando vieron un bocanaje de aire fresco al final es veneno para los pulmones veneno para el cuervo esto no termine lo termine esta historia la vez que pasa no sabemos dónde vamos a llegar no sabemos dónde vamos a acabar esto es inadmisible tío es inadmisible literalmente tío no es para ahorcarse pero por menos yo no pero ya había casos que se ha ahorcado por aquí cerca de una ruina muy grande un día muy triste amigos se van gente se ahorcan gente y no por el tema del coronavirus sino por el tema de la economía de cómo gestiona el gobierno españa está abocada a una cosa mala seguro traerá alguna cosa mala españa está abocada a que todo el mundo llegue un reviente todio tenemos que reventar reventaremos seguro que tú una ruina arruina de la ruina bueno amigos por nada este es mi vídeo de hoy un poco más puedo contar amigos no sirve llorar bueno pues hasta otra grandullones hasta otra hablamos pronto adiós